Entre tú y yo de Fabio Moravito en voz de El hombre de bronce Entre tú y yo jamás ha habido un círculo, aunque sea tenue, de plata o de oro, una mínima presión en uno de tus dedos que le recuerde a tu circulación que existo. Hay quienes no conciben que dos se quieran sin un anillo de por medio. Confían que no perdura amor si no alumbra un aro. Los tuyos, con sus historias turbias, me intimidan. ¿Dónde cabría mi anillo en una mano tan completa? ¿Qué añadiría su brillo a tanto imperio? La mía, entre tus sortijas, sería una intrusa. Y si alguien cree que apenas nos queremos, al ver que nada mío amordaza tus huidas, que falta el lazo que declare nuestro vínculo, la argolla que sujeta el barco, y nuestras manos siguen vírgenes, casi ajenas, mostrémosle, en vez de anillos, las heridas que desde hace tanto nos hicimos, las cicatrices que no brillan, porque su resplandor es de otra índole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!